Tranquila. Sola, dale. ¿Qué dice en el área, chicas? No vamos a ser un buen nunca. Derecha, vagos. Bien. ¡Bajuli! Bien, Estela, muy bien. No, dale, Estela. No, dale, Estela. No hay falta. ¡Oli! ¡Está bien, Juli, dale! Está bien, está bien. ¡Cerrá, Juli! ¡Cerrá, Juli! ¡Vamos, vamos! ¡No, dale! ¡Cerrá, Juli, dale! ¡Cerrá! ¡Ah! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!